¿Qué pasa si te llamas? ¿Cuál es el que está muerto? Que andaba manejando el motor Ya yo sabía que era mi hijo Ella andaba con un vecinito Que fue a ver a su mamá Supuestamente Que fue con un palo luz que chocó Está herido Está intenso ¿Cuál es el nombre de su nombre su hijo? Es mi hijo, Margarita Paulino ¿Cuál es el nombre de su hijo? Jorge Paulino ¿Cuál es el nombre de su hijo? 16 años ¿Cuál es el nombre de su hijo? Samuel ¿No se cuenta de dónde está? Está en la vega